llámenme simplemente jesús muchos de los nombres por los cuales se hace referencia a nuestro señor en la biblia son ni más ni menos que palaciegos y majestuosos hijo de dios cordero de dios luz del mundo la resurrección y la vida el que había de venir alfa y omega son frases que extienden los límites del lenguaje humano en el esfuerzo por atrapar lo inasible la grandiosidad de dios y por más que intentan acercarse cuanto sea posible siempre quedan lejos cuando las oímos es algo parecido a escuchar en navidad a la banda del ejército de salvación ejecutando el mesías de heindel la intención es buena pero no surte el efecto deseado el mensaje es demasiado majestuoso para transmitirlo por ese medio y eso es lo que pasa con el medio lingüístico la frase no hay palabras para expresarlo es en realidad la única que puede aplicarse francamente a dios no hay nombres que lo describan adecuadamente pero hay un nombre que trae a la memoria una cualidad del maestro que pasmaba y convulsionaba a quienes lo conocieron revela un aspecto de él que si lo reconoces es suficiente para echarte rostro en tierra no es demasiado pequeño ni demasiado grandioso es un nombre que le queda tan cómodamente como el zapato le quedó a la cenicienta jesús es el nombre que más comúnmente le aplican los evangelios unas 600 veces y era de por sí un nombre popular jesús es la forma que se le dio en griego a josué jesúa los dos nombres conocidos por el antiguo testamento hubo por lo menos cinco sumos sacerdotes conocidos como jesús los escritos del historiador josefo hacen referencia a una veintena de personas de nombre jesús el nuevo testamento habla de jesús justo amigo de pablo y el mago de pafo se llamaba bar jesús en algunos manuscritos se atribuye como primer nombre el de jesús a barrabás a quien queréis que os suelte a jesús barrabás o a jesús que se llama el mesías qué importancia tiene jesús podría haber sido un pepito si jesús hubiera venido hoy su nombre podría ser juan o beto o tito si él estuviera aquí hoy es improbable que se distanciará con un nombre altisonante como el reverendo santidad de la divinidad angelical 3 no cuando dios escogió el nombre que llevaría su hijo escogió un nombre humano eligió un nombre tan común como esos que aparecen dos o tres veces en el registro de alumnos de cualquier institución en otras palabras el verbo se hizo carne como dijo juan uno podía tocarlo acercarse llegar a él si él estuviera en el mundo hoy posiblemente no lo reconoceríamos al caminar entre los pasillos de un mercado ni su vestimenta ni sus joyas lograrían que las cabezas giraran para observarlo llámenme simplemente jesús casi podemos oírlo decir él era la clase de amigo que invitaría a su casa para mirar el partido televisado él jugaría a la lucha sobre el piso con sus hijos dormitaría sobre su sofá y cocinaría sobre su asador se reiría de los chistes de usted y contaría algunos de los suyos y al hablar usted él escucharía como si tuviera todo el tiempo de la eternidad y una cosa es segura volvería a invitarlo merece destacarse que aquellos que lo conocían mejor lo recordaron como jesús los títulos jesucristo y señor jesús se encuentran sólo seis veces los que anduvieron con él lo recordaron no con un título o con un tratamiento honorífico sino con un nombre jesús pensemos en lo que esto implica cuando dios decidió revelarse a la humanidad que medio utilizó un libro eso fue secundario una iglesia esa fue una consecuencia un código moral reducir la revelación de dios a una fría lista de harías y no harás resulta un trágico cómo decir que uno ha visto las montañas rocosas sólo por haber examinado un mapa de la ruta del estado de colorado cuando dios decidió revelarse a sí mismo lo hizo o sorpresa mediante un cuerpo humano la lengua que llamó a los muertos a la vida fue una lengua humana la mano que tocó al leproso tenía tierra debajo de las uñas los pies sobre los cuales una mujer derramó lágrimas tenían callos y polvo y sus propias lágrimas o no se olvide sus lágrimas tenían origen en un corazón tan dolorido como nunca se ha sentido el suyo ni el mío porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede hacer compadecerse de nuestras debilidades por eso la gente venía a él de qué modo llegaban venían de noche lo tocaban al caminar él por las calles lo seguían bordeando el lago lo invitaban a sus casas y traían a sus niños a sus pies porque porque él se negó a ser una estatua en una catedral o un sacerdote sobre un púlpito elevado eligió en cambio ser jesús no hay indicio alguno de que una persona haya tenido miedo de acercarse a él había quienes se burlaban de él había quienes le tenían envidia había quienes lo interpretaban mal había quienes lo honraban pero no hubo ni una persona que lo considerara demasiado santo demasiado divino celestial como para tocarlo no hubo una sola persona que por miedo al rechazo se desanimara de acercarse a él recuerde eso recuerde eso la próxima vez que se encuentre perplejo ante sus propios fracasos o la próxima vez que la lluvia ácida de las acusaciones perfore su alma o la próxima vez que vea una fría catedral o llegue a sus oídos una liturgia sin vida recuerde el hombre es quien crea las distancias jesús es quien construye el puente llámenme simplemente jesús y y y Gracias por ver el video